En el Estado de México y Coahuila estamos por decidir nuestro futuro. Llegó el momento de la transformación, de decir adiós a casi 100 años de gobiernos priistas que tanto han saqueado a nuestros pueblos. Llegó el momento de decir sí al cambio verdadero y tener gobiernos honestos que trabajen en armonía con ya sabes quién, para traer bienestar a todas y todos. Este 4 de junio llegó el momento de votar para que EdoMex y Coahuila se sumen a la cuarta transformación que ya vive el país. Morena, la esperanza de México.